qué tal gente cómo les va bueno espero que muy bien este es un nuevo videíto de siciliano en su taller espero que hayan tenido una hermosa jornada de miércoles ya vamos terminando el día la verdad que en esta última parte de la tarde se puso fresco gris oscuro así que bueno no quedaba otra que dedicarse a las tareas que se podían hacer en el taller o bueno terminar algo en algún domicilio donde no tengamos que estar a la intemperie dado que bueno la lluvia era inminente en esta ocasión acá vemos el 110 en el próximo vídeo lo pongo en marcha la verdad que hoy fue un día que no tuve ni cinco minutos pero bueno como les conté en la presentación sólo falta hacerle fabricar un tanquecito de nafta como para que llene el carburador y traer del otro taller una batería cargada dado que bueno no hay manera de hacerlo girar con la patada estando en el aire el motor pero bueno al margen después al amigo que me preguntó porque cuando hice la recorrida por la ponderosa no mostré el taller de antonio bueno dejé un videíto cortito de cómo lo encontré de cómo hice digamos la apertura del lugar en qué estado estaba y bueno en la comunidad donde se suben las fotos dejé el paso a paso de la limpieza y cómo está hoy en día el taller después voy a hacer un vídeo desde ahí bueno mostrando algunas cosas generalmente los vídeos que hay donde estoy enchavetando un motor o algo están hechos en el taller en el taller de antonio dado que bueno les comenté que todos los proyectos que surjan de ahí los voy a tenga alguna participación yo los voy a subir a mi canal hecha esas aclaraciones dado que son respuestas que le debo a ustedes mis amigos les quería mostrar este alicate de la calidad pretul una herramienta si se quiere del segmento jovista la verdad que con mucho orgullo digo que es del segmento jovista dado que bueno esta unidad es nueva obviamente está dentro de su packaging de su blister pero y se toma de contacto varias veces con la herramienta esta es otra unidad nueva tengo una que es la que la que puse a prueba la que desarrollé varias varias teorías sobre la herramienta y verdaderamente les aconsejo a los muchachos a los amigos que estén comenzando en él o queriendo ingresar en el oficio de la electricidad y quieren reunirse de herramientas económicas pero duraderas bueno les cuento que yo con pretul desarrollé dos o tres instalaciones completas verdaderamente no perdieron el filo nunca las herramientas el alicate corta muy bien y la cable muy bien que es un punto que a mí me interesa mucho dado que bueno lo utilizo es simplemente para eso todos los que siguen mi canal y me conocen saben que yo no utilizo pelacable o sea la herramienta cumple muy bien la función si bien es genérica pero créanme que en la casa de electricidad donde yo compro compré un juego de pinzas en una oportunidad que venían bajo el nombre interelec o sea bajo la marca interelec los que estamos en el oficio sabemos que interelec es una marca de materiales eléctricos o sea que en algún momento como digo siempre las genéricas que valen la pena las agarra alguna marca y les hacen algunas mejoras por ahí las normalizan un poco y bueno después surgen las herramientas de calidad la verdad que el juego de pinzas interelec que compré en su momento en esa casa de electricidad para los que son de la zona la zona de aedo les comento que es en la zona de la calle bianco donde se pueden adquirir esas herramientas pero bueno la pretul la verdad que va muy bien tanto el alicate que es el que estoy describiendo en este momento obviamente como la pinza universal como la pinza de punta esas son las tres unidades que yo tengo la pinza universal es de 8 pulgadas no sé si fabricaron más herramientas dado que bueno esas son las que en el momento que yo las adquirí venían me hubiese gustado que venga la pinza pico de pato y la pinza de punta curva el alicate a medida que uno lo usa cada vez va adquiriendo más filo es increíble hasta que bueno obviamente se gasta pero el precio que tiene es algo que le puede convenir a cualquier muchacho cualquier técnico que esté comenzando en el oficio o para aquellas personas que simplemente quieren tener un alicate para cualquier circunstancia que se pueda dar en la casa y no pretenden un uso profesional llamémosle si bien obviamente es un segmento jovista pero funciona y funciona muy bien la verdad a mí me gustó estoy cortando muchísimo a repetición cable de 2,5 milímetros y medio normalizado cortando y pelando y créanme que no hay diferencia con uno de la línea crossmaster o uno de la línea bremen quizás la durabilidad sea un factor preponderante de esta unidad con alguna de esas marcas pero bueno a mí la verdad que el que tengo el que tengo en uso está un poquito oxidado y demás anda perfecto así que bueno se los recomiendo si tienen ganas de tener una herramienta económica y que rinda alicates y pinzas pretool les mando un saludo y nos vemos en otra charlita de siciliano en su taller esta noche seguramente desde mi taller la charlita